Hola amigos, en esta edición vamos a aprender a instalar un tomacorriente simple. Bien amigos, para esto vamos a hacer reconocimiento de nuestro pequeño gráfico, ¿no? Algunas explicaciones al alcance que debemos saber. Bueno, en este caso el cable color rojo, que es esta línea de aquí, viene a ser nuestra línea fase. Bien amigos, y el cable color azul viene a ser lo que es nuestra línea neutra. Bien, en este caso, para fines del video, estamos utilizando una llave térmica para poder apagar y prender al momento de hacer la prueba de nuestro tomacorriente, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces. Bien, de acuerdo a esto, nuestro tomacorriente tendría dos puntos de conexión. Bien amigos, vamos acá a dibujar nuestro tomacorriente. En este caso es un tomacorriente simple. Pero en aquí vamos a notar algo que todos debemos saber al momento de hacer la instalación. Bien, como podemos ver, esta línea de aquí, este punto de conexión, es más largo que el otro, que el otro punto de conexión. No sé si se alcanza a diferenciar, pero esto no está por gusto. En este caso, siempre en este punto que es la línea más pequeña, va a ir conectado lo que es la línea fase. En este caso iría conectado el cable rojo, que es la línea fase. Y en este punto que es más largo, en ahí va a ir conectado lo que es nuestra línea neutra. Bien amigos, entonces, nosotros vamos a aprender a hacer la instalación correctamente. Y aparte, con este piloto, vamos a probar, vamos a aprender a identificar, o vamos a determinar si está bien instalado. Bien amigos, entonces, aquí ya tenemos el pequeño circuito, entonces, que vamos a seguir para poder hacer una instalación correcta de este tomacorriente simple. Bien amigos, entonces, vamos a colocar nuestro cable en este punto. Y entonces, por norma, el cable color rojo debería ser la línea fase. Y el cable color azul debería ser la línea neutra. Eso es por norma. Bien amigos, entonces vamos a proceder a hacer la instalación. En este caso, este es el punto de tomacorriente, la línea es más chiquita que esta. Entonces, como la línea más chiquita es esta, quiere decir que aquí va a ir instalado la línea fase. Bien amigos. Bien. Aquí vamos a proceder a colocar lo que es nuestro tomacorriente. La primera línea, lo que es la línea fase, vamos a instalar. Bien. Ahí tenemos ya fijado el primer cable que es nuestra línea fase, en la línea más pequeña. Ahora, en la línea más larga, de este punto de conexión, ahí va a ir conectado lo que es la línea neutra. Bien amigos. Según norma, en la línea neutra debería ser cable color azul. Bien. Ahí tenemos. Bien amigos. Entonces ya tenemos hecha la conexión de nuestro tomacorriente simple. Y ahora vamos a proceder a fijarlo en nuestra caja rectangular para hacer las pruebas. Bien amigos. Vamos a proceder a fijar para poder hacer nuestras pruebas. Entonces, aquí ya tenemos fijado nuestro tomacorriente. Y ahora vamos a proceder primeramente a probar nuestro tomacorriente si realmente funciona. Bien. Bien, aquí tenemos un piloto, un socket. Y vamos a proceder a enchufarlo. Y vamos a proceder a energizar nuestro tomacorriente. ¿No? Vamos a subir la llave térmica. Y como pueden ver, en ahí ya encendió lo que es nuestro foco, ¿no? O piloto. Vamos a proceder a apagar. Y ahora vamos a aprender a identificar si realmente está bien instalado nuestro tomacorriente con este piloto, ¿no? Con este piloto. Bien amigos. Entonces, para saber si realmente está bien instalado nuestro tomacorriente, lo que deberíamos tener en claro y saber siempre es que en esta línea, en esta toma, en donde la línea es más chiquita, debería ir la línea fase. Y en esta línea, en este punto, que la línea es más grande, debería ir la línea neutra. Entonces, este piloto lo que nos va a permitir es detectar cuál de ellos es la línea fase. Entonces, para poder tener una mejor visión, voy a apagar la luz para poder nosotros realmente ver que el piloto se puede observar mejor, ¿no? Ahí tenemos amigos, no sé si se alcanza a ver. Bueno, entonces, en la línea más pequeña está adiendo nuestra línea fase y acá si le coloco en la línea neutro, en la línea más grande, se puede ver que no enciende, que no enciende el piloto, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a detectar esto es detectar la línea fase o línea viva, la que tiene carga. Ahí tenemos amigos. Bueno amigos. El objetivo primeramente ha sido aprender a instalar lo que es un tomacorriente simple y de pasito poder verificar si realmente está bien instalado, ¿no? Y esto sería todo por hoy. Nos vemos en una siguiente edición.